La que es muervante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en tu caser Eres algo más que el amor de mi vida Eres el último de mis alegrías Cuando estoy contigo no corres la sol ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes todo la fe en la pora Y eres el único mal atas La mejor de mi hora Arriba las balas, vuelva las balas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba la pasión! ¡Viva el batuero San Antonio! ¡Viva el batuero San Antonio de Maba que va! ¡Viva el batuero San Antonio! ¡Viva el batuero San Antonio! La protagonista de mi nueva historia, la que es para antes esta moza solar, la que es feliz y siempre está presente, y la está subiendo con suelo en complacerte, eres algo más que el amor de mi vida.